Carlos Bordoñez tiene reacción de la Olimpia, la conferencia de prensa también que ha ofrecido Los Alvos y aquí la compartimos, adelante Carlos Buenas noches Juan Carlos, buenas noches compañeros y amables televidentes hoy Olimpia ha completado su sexto día de pretemporada y hemos tenido la oportunidad de platicar con Maylor Núñez y Edric Menjibar el portero de los melenudos nos habla de la competencia sana que está teniendo con Harold Fonseca y además nos cuenta detalles sobre la recuperación de ambos La competencia siempre es buena, no tanto para mí como para él como para el club entre más competencia hay para un jugador en un equipo es más el nivel de rendimiento que tiene que tener cada jugador los dos estamos bien de la lesión, lo mío era un mes lo de él creo que ya superó la etapa, ya está haciendo pretemporada y esperemos que ya para el inicio del torneo esté bien Sobre la problemática que vive la Liga Nacional Edric Menjibar nos hace la siguiente reflexión como jugador queremos ver todos los equipos entrenando, queremos ver todos los colegas cobrando un salario, queremos ver todos ejerciendo su profesión ojalá que todos los clubes se puedan poner de acuerdo, pensar en el bien del jugador y poder tener Liga Nacional Maylor Núñez es uno de esos jugadores que esperan consolidarse con los leones Mi objetivo de este torneo es jugar más que el torneo anterior, trabajar fuerte y ganarme más la contrata del profesor y hacer la cosa bien en cada partido, en cada oportunidad que me den Varios equipos de la Liga Nacional les han reducido los salarios a los futbolistas ¿Cuál es la situación en Olimpia? No, bueno, creo que no ha habido ningún cambio, todo sigue igual El que sigue ausente de los entrenamientos de la Olimpia es Junior Lacayo El habilidoso jugador está buscando una salida del conjunto melenudo Juan Carlos, compañeros y amables televidentes, este es mi reporte, regreso con ustedes Buenas noches